... Hoy presentamos, como se ha explicado aquí, el mapa interactivo de las unidades de experiencia en enfermedades poco frecuentes. El mapa que se ha elaborado se ha hecho en estrecha colaboración con los profesionales y recoge datos clave de esas 29 enfermedades poco frecuentes elegidas precisamente por las propias asociaciones de pacientes. En él se da información detallada sobre cada una de estas dolencias, los centros donde se tratan y se facilita a las familias así tener la información necesaria para tomar la decisión que consideren mejor a la hora de elegir médico y hospital donde ser tratados de esta enfermedad. Para estas 29 enfermedades, la Comunidad de Madrid cuenta, como se ha dicho, con 131 unidades distribuidas en 18 hospitales de nuestra región con más de 150 especialistas que trabajan en las mismas. Las enfermedades poco frecuentes requieren también un enorme esfuerzo de investigación. En este sentido, en Madrid contamos ya con 30 grupos de investigación en el área de enfermedades genéticas que mantienen activos más de 300 proyectos de investigación de enfermedades raras, haciendo que también en este campo la Comunidad de Madrid lidere la investigación biomédica en toda España. Hoy, con esta iniciativa, lo que damos es un paso más para conseguir que nuestra atención sanitaria siga siendo la más completa, la más vanguardista y la mejor de España.